Así es, vamos adentrándonos en el fin de semana, vamos relajando, después de un día, bueno, muy complejo, muy cargado de información. Y tenemos acá en el estudio a Gabriel Mendoza. Buenas. ¿Qué tal, Gabi? ¿Cómo y usted? Bien, bien. Vamos a presentarlo, integrante de la banda Los Desastres de la Guerra. Que, bueno, la excusa de la invitación es que van a estar tocando el domingo, en la Madreferia, que ahora nos van a contar. Pero queríamos que nos cuentes un poco qué es lo que hace en la banda vos. Y vamos a nombrar al resto de los integrantes, que son Juan Vicente, Francisco Rampone y José Ferreira. Bueno, en primer lugar, yo toco el bajo. Ahí va. Debo decir que soy el que menos habla en la banda. Ah, menos. Me tocó a mí. Bueno, bien. Porque los demás estaban trabajando y bueno. Sí, sí, muchas gracias por eso, porque también hubo muchas idas y vueltas entre los compañeros tuyos. Pero bueno, necesario. Pero querían venir, querían venir, así que muchas gracias. Bueno, no sé qué te puedo contar de la banda. Estamos tocando desde el año pasado, fines del año pasado. Y ya estuvimos tocando, bueno, en el conventillo cultural en Parque Castelli. Hemos tocado en Pura Vida este año. Yo no he tocado, pero han tocado los chicos. Yo falté ese día. Y bueno, ya grabamos un disco que está en internet, es un EP que tiene tres temas. Lo grabamos en Citybell el año pasado, final del año pasado, en noviembre, si mal no recuerdo. Y este año, hará tres semanas, entramos a grabar el segundo EP. ¿Cuántos temas van a ser? Entramos a grabar y va a ser una trilogía. Entramos a grabar todos los temas juntos y vamos a dividir la trilogía. Ahora, el mes que viene, supongo, saldrá la primer parte y después, con el tiempo, van a ser las otras dos. Que, bueno, tienen una particularidad de las tres, que están compuestas en diferentes momentos de la banda. Por lo tanto, sus sonidos son completamente diferentes. Y, bueno, tiene al final de la última parte un tinte un poco más experimental. ¿Desde qué año está la composición esta de los... este cuarteto? Desde los cuatro estamos desde este año tocando. Antes teníamos otro telante de César Italiano, que ya no está. No porque haya muerto, sino porque ya no está con nosotros tocando. Y, bueno, las composiciones de este disco nuevo, de la primer parte al menos, él estaba cuando empezaron a surgir. Y, bueno, lo tuvimos que acomodar. Ahí te paso el mate, ¿eh? Perdón. No, no, tranquilo. No, la conversación es así. Y... Bueno, él estaba y ahora ya, como, bueno, tuvimos que acomodarlo a este formato cuarteto. Bien. ¿Cómo definirías un poco lo que hacen el estilo, no? Justo de eso estábamos hablando... Fuera del aire. Y, mira, nosotros particularmente... Bueno, me contó que se dice que somos post-punk instrumental. Yo conozco a uno de los hermanos de uno de los integrantes de la banda y le pregunté cuál era su definición de lo que ellos hacen, lo que hacen los de César de la Guerra, y él lo definió como post-punk instrumental. Pero yo se lo pregunté fuera del aire a él... Claro. ...para que, bueno, a ver cómo lo definía vos. Porque si se quiere, tiene sentido, por un lado, que sea post-punk. Es instrumental, en primer lugar, eso sí. Sí. Que eso ya es una decisión bastante importante cuando vos enfrentás a hacer una banda, decís, bueno, que hacemos canciones, hacemos música instrumental. Y ya hacer música instrumental es una decisión que, por momentos, se torna compleja, porque no es sencillo, si se quiere, generar música instrumental. Sobre todo porque no tenés una voz que maneje... Claro. Entonces tenés que ir, bueno, pensando en texturas, en formas, con cambios de ritmo. Es una gran complejidad, que es un desafío que es súper interesante. Yo, al menos, las únicas bandas que tuve antes de estas también fueron instrumentales. Pero mis compañeros tenían bandas donde tenían un cantante y eso realmente, para ellos, fue un desafío completamente diferente. Claro. Porque no es lo mismo tener una letra, alguien que dice, bueno, acá va el estribillo, acá va la estrofa, que un... Nada, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Que se agota este ritmo, por ejemplo. Claro. Entonces... Bueno, entonces ahí debe haber habido una búsqueda súper interesante en la composición. Los instrumentos que cada uno toca, ¿cuáles son? Somos guitarra, bajo, batería y sintetizadores. Ahí está. Y también lo que tiene y lo que tuvo discusiones con gente en general es, bueno, hacer música instrumental te saca contenido ideológico, si se quiere, porque uno piensa... Bueno. ¿Qué mensaje llevamos? A ver, claro. Exacto. Entonces... ¿Cómo se construye el mensaje? Exacto. Nosotros tenemos posiciones políticas tomadas, pensamos políticamente... Tienen un nombre muy fuerte. Tenemos un nombre que deviene... Muy significativo. Así que... De grabados, de Goya, documentales de la Guerra Civil Española. Entonces, es importante para nosotros pensar políticamente cuando hacemos música. No simplemente, bueno, hacer música y hacer música sin letra, porque estamos lejos de aquellos pensamientos políticos. Entonces, para nosotros pensar en, bueno, este ritmo tiene que ser así, asá, o los nombres, los metadiscursos que tiene alrededor la banda, los nombres de los temas, los nombres de los discos, la información que surge alrededor, es también muy importante en este sentido de, bueno, tenemos una imagen de... en blanco y negro, media sucia, media rota, entonces eso lleva mensaje. Bueno, a la gente le comentamos que vos sos estudiante de cine. Yo soy de cine, sí. Y vi el último video que hicieron. ¿Vos tuviste algo que ver o lo hizo otro grupo, otras personas? Fueron. Lo editó Juan, el guitarrista. Y luego, bueno, las imágenes fueron sacadas por César Italeón, que es el anterior integrante de la banda. Y, bueno, ahí también se puede ver como, ya con el nombre que es uno de los grabados de Goya, Escapan entre las Llamas. ¿Cómo, cómo? Escapan entre las Llamas. Ah, es un documental. No, es uno de los grabados porque el desastre de la guerra son una serie de grabados que hizo Goya para documentar la guerra civil española del siglo XIX. Y no tanto para mostrar, bueno, lo que es una guerra, que generalmente los íconos de las guerras son el soldado heroico para llevar a la patria a X cosa, sino los desastres que lleva, que trae la guerra consigo. Las muertes de gente inocente. Entonces, un poco por ahí, con esa impronta, es que nosotros componemos y hacemos las imágenes que toma un amigo nuestro, que es Gerbritos, que es fotógrafo. Tiene su mirada también sobre las cosas, su forma de ver el mundo, que él saca fotos y, bueno, se puede llegar a ver esa desigualdad constante alrededor. Y, bueno, llevarlo a cabo musicalmente sin letra es el doble difícil. Y también cuando sucede y cuando nosotros nos encontramos diciendo, bueno, qué bueno que está esto, es muy satisfactorio para nosotros que tenemos que manipular un elemento que es abstracto, si se quiere. Sí, porque vos das mensajes con imágenes o con letra en la música, o en un tema audiovisual. Y ahora solo instrumental, y bueno, eso es lo curioso. Y se consigue, ¿se consigue fácil? El hecho de, bueno, intentar mandar un mensaje. Claro, el hecho de mandar un mensaje. Y eso... O se interpreta bien como ustedes quieren encontrarla. Y pensar en la interpretación de un hecho artístico es bastante, viste, la subjetividad. Sí, sí, claro. Entonces, nosotros creemos que llevándolo, guiando, si se quiere, o marcando líneas con los nombres de las canciones o con las cosas que vamos subiendo, porque también el hecho de que tengamos redes sociales y que con eso se pueda llegar a comunicar otros tipos de mensajes, o si se quiere, aunque estemos diciendo, bueno, tocamos en tal lado, pero no es azaroso que surja un video nuestro o en el momento en el que estamos, o justo en el día en el que se proclama el FMI. Entonces, es importante. Sí, sí, nunca, digamos, el tema musical es un texto aislado, sino que son sus personas, sos vos comentando todo este proceso de creación, son los nombres, son las imágenes visuales que puedan construir, los lugares de donde pongan a circular estos proyectos. La verdad que es muy interesante. Y hoy por hoy tienen la discusión de los desastres de la guerra en la actualidad y en las vidas cotidianas de todas las personas, o por lo menos de ustedes como integrantes de la banda. ¿Pensar en los desastres de las guerras que están sucediendo ahora? Sí, no sé cómo conciben ustedes, digamos, a esto, a qué nombran guerra y a qué nombran desastres. Y bueno, realmente, pensar en guerras y en desastres, estamos, bueno, estamos en guerra constantemente. Estamos en guerra constantemente. Entonces, yo creo que los desastres de la guerra, salís acá y están los desastres de la guerra, y vas a otro lado y están, ya sea en los lugares donde decís, bueno, estos son lugares carenciados, acá hay desastres de la guerra, o en los lugares donde, al parecer, bueno, acá está todo bien, acá somos gente bien, y bueno, ahí también hay desastres de la guerra. Hay desastres de la guerra. Bien. ¿En qué puntualmente encontrás un desastre, por ejemplo? Y también podrías pensarlo, decímelo vos también, ¿qué podría ser un desastre de la guerra en la vida cotidiana? Bueno, lo que pasó hoy con el clima, por ejemplo. Puede ser un desastre de la guerra. Es más, anoche estaba escuchando a Mariano Vicente en la Siberia, y bueno, él salió a la calle y comentaba la situación y cómo la gente estaba, realmente se pone mal, porque recuerda lo que sucedió el 2 de abril, y realmente es un desastre pensar en eso, pensar en que la gente llueve más de lo que uno cree, o de lo que uno espera, y bueno, ya es como, bueno, va a pasar lo mismo que pasó la otra vez. Y eso fue interesante, lo escuché, estoy escuchando el programa, estoy escuchando, bueno, su introducción al programa, y fue bastante fuerte pensar en cómo todos los días estamos... Sí, la desigualdad también, ¿no? Ahora me pongo a pensar un poco más. Y hubo... La desigualdad constante que hay... Por eso digo, cuando salís a la calle, yo creo que ahí hay también un desastre. Este, bueno, la fecha del domingo, ¿no? ¿Qué expectativas? Sí, tocamos el domingo... La verdad que muchas yo... ¿Les es fácil, perdón, Ida, les es fácil encontrar fechas para tocar siendo una banda instrumental? La verdad que no, por eso... Porque es algo novedoso. Y en ese sentido, por suerte ahora están como sucediendo más bandas instrumentales, o tal vez hay un montón de bandas instrumentales que nosotros no estamos viendo. Que eso también sucede, porque la banda instrumental no es la banda que te hace un hit, o por lo menos, no sé, por ejemplo, ayer a la noche tocó Mogwai en el Grand Rex, hizo una banda que es 85% instrumental, y es una banda de Escocia, y es una banda que no tiene un hit, si se quiere. No la pega en la radio, como la canción que todos podamos llegar a conocer, o podamos llegar a cantar. Sí, como el mercado nos tiene acostumbrados muchas veces. Entonces, es más complicado conseguir lugares, pero realmente se está abriendo la puerta, y eso es súper interesante, a las bandas instrumentales. Han sucedido en Pura Vida, se hizo una... donde tocamos en marzo. Tocaron... era una fecha de tres bandas instrumentales, Paraguayo, Para Establecer Un Río y Nosotros. Y son tres bandas instrumentales donde no había absolutamente nada de voz, y también son bandas que llevan adelante un mensaje y tienen su estética, y bueno, más allá de que no canten o no hablen. Eso es súper interesante. Sí, sí. Bueno, ¿cuándo van a estar tocando? Ah, no sé si querías decir algo más. No, 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 no. De última vez después les digo. Vamos a estar tocando el domingo, en Casa Unclán. No sé ni la dirección cómo es. Y yo ensayo todo ese por semana y no sé la dirección. Creo que es 5, 63 y 64. Me parece que sí. Sí, sí, 5. 5, 63 y 64. Es al lado de Casa Lumpen. Exacto. Es el mismo lugar en realidad. Es como todo un mismo... Sí, pero bueno, son dos centros culturales o no sé. O son amigos. O son hermanos. Antes estaban más unidos, ahora creo que hubo ahí una división, pero bueno, para tener referencia, las dos. O Casa Lumpen o Casa Unclán. Y tocamos ahí que es la Madre Feria, que es una feria donde se juntan, se reúnen muchas ferias de ropa y de material independiente, de diseño gráfico, que se reúnen a feriar todos juntos un domingo al mes y desde el mes pasado que están cerrando con una banda. Nosotros nos invitaron, ya que ensayamos ahí, y bueno, estamos en contacto con ellos, nos invitaron a cerrar. Sería este domingo a las 8 en punto, porque es cuando cierra la feria. Bien. Y aparte el domingo... ¿Otras bandas también van a tocar? Solamente nosotros. Solo ustedes, perfecto. Y lo que tiene interesante también es que vamos a estar tocando nosotros, pero a la vez va a estar recitando poesía, Glenda Pocay, con nosotros, que ya lo viene haciendo desde hace un par de recitales. Y va a estar pasando visuales Guillermina Delgado. Ah, claro. Que, bueno, está planificando una apuesta bastante interesante, no al estilo banda y que haya unas visuales de fondo, sino como una presencia escénica que también está rebuena y que, nada, se viene interesante. Yo, por lo menos, no toco desde el año pasado. Así que estás como loco por salir... ¿Qué tipo de sorpresa tiene? ¿La presencia escénica qué puede ser con un ballet o algo así? No, no te voy a contar nada. Ah, claro. Tenés que ir. Sí. Pero sí, se está como ahí planificando algo bastante interesante visualmente que puede llamar la atención y que también hace que la música instrumental dé a eso, dé a que se pueda llegar a... Una de las posibilidades que tiene, a diferencia quizás de cuando hay un cantante muy fuerte en escena, es abrir esas posibilidades a otros tipos de lenguajes o de producciones. Totalmente. En conjunto. Perfecto. Bueno, ¿algo más? ¿Por mí? Bueno, ya está. Recordamos la fecha entonces y la dirección. ¿La querés recordar vos, Gabriel? Esa es la cosa que te sale mejor. Bueno, entonces, Los Desastres de la Guerra, el domingo en la Mother Feria en Casa Unclan, que queda en 5, entre 63 y 64. Te agradecemos la presencia acá, que vengas a hablar de la banda y del proyecto que vienen desarrollando. Vamos a seguir en contacto, porque la trilogía espera, ¿no? Sí, claramente. Va, una trilogía media, ¿no? De la que tienen planeada. Sí, ahora presentamos los temas de los nuevos temas que van a salir en la trilogía. Bueno, bien. Muy interesante, entonces, esta banda instrumental de la ciudad. Vamos a un... Bien, muy interesante.